Bono 600, Grupo 3, Hogares en Comunidades sin Entidades Financieras. El Grupo 3 está conformado por aquellos hogares ubicados en lugares donde no hay ningún banco o financiera. Para estos hogares, el Bono 600 llegará a través de los carritos pagadores, a partir del 8 de marzo. Los carritos pagadores llegarán a puntos estratégicos, donde permanecerán uno o dos días según la cantidad de hogares beneficiarios de la comunidad. Si el responsable de cobrar el Bono 600 tiene más de 80 años o es una persona con discapacidad severa que vive sola, no te preocupes. El carrito pagador llegará a la puerta de su domicilio con el Bono en efectivo, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. ¡Importante! Recuerda que el Bono 600 solo se entregará en las zonas con nivel de alerta extremo de contagio por la COVID-19. Para saber si eres beneficiario, ingresa a bono600.gob.p o visita uno de los 176 tambos del MIRIS, ubicados en las regiones priorizadas con nivel de alerta extremo. También puedes llamar a la línea gratuita 101, donde recibirás toda la información que necesites, en español y quechua, sobre los grupos y las fechas de pago del Bono 600. ¡Ya lo sabes! Infórmate fácilmente, sin necesidad de ir al banco. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú